¿Están con vida o no lo están? No lo sé. Acabamos de llegar. Escanee. ¿Le importaría si están muertos? Abuelan, sí. Doctora Shaw, venga a ver esto. No es un exoesqueleto. No, creo que es un casco. Hay que intentar levantarlo. Sí, esta cosa tenemos que abrirla. ¿David? Cuidado. Así lo haré. Cuidado. ¿Qué tiene en la cabeza? Parecen células nuevas. En estado de... ¿Cambio? Sí. ¿En qué se convertirán? Dale un estímulo en el ocus cuero hulius. Haremos que el sistema nervioso piense que está con vida. 30 amperes. ¿Ok? No más. Déjeme hacer una incisión. Ok. Ahora sube a 40. Bien, a 40. ¿Viste eso? Sí, sí. Aquí. Aumenta a 10 más. A 10 más. Sus ojos. Demasiado. Réstale 10. Bien, menos 10. Quítale otros 20. Sí, lo estoy intentando. Lo intento y no... Bájalo todo. Ford, basta. Traeré la casa. David, conténlo. Ahora. Conténlo. Desactívalo ahora. Dios, qué peste. Ford, mira eso. Mira. Está empeorando. Mortal, después de todo. Ford, toma una muestra.